Y Sol Pérez, mi compañera, dijo ayer, va a llover el miércoles y el miércoles llovió. Y dijimos el horario y todo, no sé si estaban atentos, pero dijimos que a las 5 de la tarde empezaba la probabilidad y a las 7 de la tarde se iba a alargar a llover. Entre esos horarios estuvo la lluvia, estuvo la lluvia presente. La verdad es que llovió muchísimo. 4 y media en mi zona. ¿Ah, sí? No, no. Por la mía, 6 y media. Pero lo que llovió era tremendo. La verdad es que no paraba de verse lluvia, lluvia, lluvia. Hasta estaba complicado en algunos sectores pasar con el auto porque se habían hecho charcos de agua enormes. Así que estaba bastante complicado transitar, ¿no? Y llegar a distintos lugares. Había que salir con tiempo. Nos vamos a ir al rincón. ¿Por qué? Porque la lluvia se fue o se va. Mejor dicho, porque todavía está la probabilidad hasta cuando... Bueno, acá vemos un jueves con lluvia. Esto no va a suceder. Hay que decirle a la gente que se quede tranquila que mañana, día jueves, no tenemos probabilidad de lluvias. Se puede extender la lluvia del miércoles. ¿Hasta cuándo? Por lo menos hasta la madrugada del día jueves. Hasta las 7 de la mañana puede caer alguna que otra gotita, pero en realidad todavía para el resto del día no hay probabilidad. Incluso comenzaría a mejorar y saldría el sol para el día jueves. 18 la mínima, 27 la máxima. El viento que del este va a pasar a soplar del sector sur y va a bajar la temperatura para el día viernes. Lo bueno es que la lluvia no llegaría... La pateamos, digamos, de este miércoles, jueves a la madrugada. La pateamos hasta la semana que viene. Incluso hay alguna inestabilidad para el miércoles que viene, pero incluso la podemos patear un poquitito más. Pero por ahora entonces la probabilidad de lluvia se va para la madrugada del día jueves. El jueves mejoraría durante la jornada con el sol incluso presente. El día viernes, 14 de mínima, 24 la máxima. El viento que sopla del sector sur y hace que la temperatura se mantenga baja para el día sábado. Lo bueno es que sale el solcito. Vamos a tener un fin de semana, no vamos a decir que fresco, porque la verdad es que ya temperaturas frías no vamos a tener, pero un poquito más agradable que lo que tuvimos la semana anterior. ¿Se acuerdan? Con temperaturas realmente muy altas y hasta incluso más de 30 grados. 12 grados la mínima, 23 la máxima para el día sábado. El sol presente, un cielo parcialmente nublado. No se espera un cielo despejado. Por lo menos por ahora, día domingo, 14 de mínima, 25 la máxima y la probabilidad de lluvias. Entonces, pateada para la semana que viene, mitad de semana, e inclusive un poquitito más. Vamos a disfrutar del día de mañana, ya a partir del jueves a las 11 de la mañana para darles un horario, un changüí, digamos. A las 7 de la mañana todavía puede caer alguna que otra gotita, pero a partir de las 11 de la mañana, entonces, comienza a salir el sol, a mejorar el día. Vamos a tener un jueves agradable, con algunos intervalos nubosos, por supuesto, porque hay que tener en cuenta que la lluvia y la probabilidad de lluvias para el día de miércoles es completa hasta la madrugada del día a jueves. Bueno, ¿guardamos piloto por ahora, entonces? Sí, lo guardamos. ¿Hay paraguas también? Sí. ¿Lo cerramos? No, todavía por la noche del día de hoy, la madrugada del jueves. ¿Mañana? No, por las dudas. Pero mañana ya sí. Bueno, vamos a cambiar de tema. Volvemos con Andrés Clipan y más información del ámbito policial. Te escuchamos, Andrés.